Quiero que sepas que no me pone feliz la decisión, pero es lo mejor para vos. Yo no puedo hacer nada, salvo amarte. Igual, yo quisiera quedarme, pero es imposible. Bueno, sabés que te apoyo y sabés que vamos a estar juntos. Gracias. Pero no, aquí estoy yo, para acompañarte en tu camino y seguirte a donde vas. Quiero que tengas la total seguridad de que siempre como sea, a tu lado yo he de estar. Podrás encontrarme en cada suspiro, en cada latido de tu corazón. Al imaginarme, al cerrar los ojos, podrás escucharme susurrando tu corazón. Oh no. Tu corazón. Oh no. 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 Porque no morirá jamás. Te amaré día a día hasta el final. Te demostraré que es verdadero, lo nuestro crecerá. Quiero que tengas la total seguridad. De que siempre como sea, a tu lado yo he de estar. Podrás encontrarme en cada suspiro, en cada latido de tu corazón. Al imaginarme, al imaginarme, al cerrar los ojos, podrás escucharme susurrando tu corazón. Oh no. Tu corazón. Oh no. 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 Podrás encontrarme en cada suspiro, en cada latino de tu corazón Al imaginarme, al cerrar los ojos, podrás escucharme susurrando tu corazón Tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón